Hola sabrosuritas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a contar todos los chismes y lo padre que se viene en el catálogo número 5. Oigan, les presento a Jochi Brown. Este osito lo amo, es mi adoración porque me lo regaló mi novio, o sea mi esposo. En un 14 de febrero, está bien bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con los imperdibles de este catálogo, así que pongan mucha atención porque lo primero que les voy a contar es que hay un paquete de cosas y regalos padrísimos que les va a encantar, pero que además están súper fashion y están así como muy elegantes, muy bonitos. El primer regalo que se van a llevar por solamente una persona es una bolsa así como, más o menos como de este tamaño, que les va a encantar, véanla nada más. Es de, pues invitación piel, no es piel como tal, pero está muy padre y es cuadradita y además trae su correa para que te la cuelgues de lado. Está como muy moderna, pero también está como elegante, ¿no? Esta te la van a mandar por solamente una o un invitado, o sea, así de fácil. Pero por dos personas te van a mandar esta bolsa que también está súper padre y solamente te la van a mandar por solamente dos invitados, súper fácil. Pero si invitas a tres, te van a mandar la primera, la segunda y esta bolsa más. Ustedes van a decir, bueno, ¿para qué queremos tantas bolsas? ¿Por qué Oriflame nos regala tantas bolsas a todas las chicas que metemos e invitamos gente? Pues, obvio, para que unas te las quedes, para que otras las regales para Navidad o en cumpleaños, pero lo más importante es para que las vendas. Cada bolsa de estas las debes de vender mínimo en 500 pesos. Así que si tú vendieras estas tres bolsas por 500 pesos, son 1,500 que te caen a tu bolsa. ¿Sí o no está bien padre? ¿Verdad que sí, Chichi Brown? Bueno, esta es la que trae los brochecitos, mira, y se hace pequeña, bueno, no pequeña, sino cuadrada o se puede hacer más grande para que le quepan más cosas. ¿Pero qué pasa si invitas cuatro personas? Nada. Si invitas cuatro personas no te van a dar nada más que las otras tres cosas, pero si invitas a cinco, o sea, te brincas como hasta cinco personas y te van a mandar una súper maleta de ensueño, así, está súper padre, vean el color, te compras una gabardina roja así como la chava y tiene candado, tiene rueditas giratorias de 360 grados, está súper padre, es cuadrada y está grande. No es tan grande como la que nos regalaron en alguna ocasión que nos llegaba como por hasta acá, pero está padrísima, ¿sí o no? Por solamente cinco invitadas. Este programa de reclutamiento dura la campaña cinco y la campaña seis, entonces tú sabes si las reclutas de una vez, ¿para qué te esperas a reclutar unas ahorita y unas después? Pues mejor de una vez, vamos con todo, con todo, échale ganas, invita a cinco personas, que las cinco personas metan pedido de 100 puntos y te ganas todos los premios. ¿A poco no está padrísimo? Oigan, y si vieron el video que les hizo mi hijo, el haul de la campaña cuatro, vieron que me llegó una cartera por haber hecho 100 puntos en el catálogo tres y en el catálogo cuatro. Pues ahora, si tú hiciste un pedido de 100 puntos en el catálogo cuatro, en este te van a llegar estos hermosísimos lentes. Recuerda que si tú acabas de entrar a Oriflame, estás en un programa de bienvenida de cuatro catálogos, en donde te van a llegar paquetes que valen como 900 pesos al módico precio de 99. Tú no puedes entrar a todo, no vas a poder tener estos lentes, pero no te preocupes porque pronto serás parte de Conecta y Gana. Y estos lentes te van a llegar en esta campaña número cinco y están padrísimos porque además traen su estuche muy parecido a las bolsas que nos vamos a ganar en el programa de reclutamiento. Y si tú has pedido en este catálogo cinco, en catálogo seis también has pedido de 100 puntos, te van a mandar esta hermosísima bolsa, color rosa palo. Sí, no está padrísima, pero vean además la cadenita. O sea, Oriflame nos consiente tanto, pero quiere que estemos a la moda y quiere que estemos súper arregladas con bolsas de calidad y que nos veamos súper lindas. Miren, esta me combina con este blusón que traigo ahorita, sí o no. Otra cosa que no debes de perder y que está en el catálogo de business es el paquete para guardar todos los perfumes, o sea, el muestrario de perfumes de los viales, como aquí le llamamos en Oriflame, que te va a costar solamente 99 pesos. No dejes de pedirlo, no vayas a pensar que viene con todos los perfumitos, o sea, obvio no. Te va a costar 99 pesos, viene vacío, pero recuerda que son súper baratas las muestritas aquí en Oriflame. Tres muestritas por solo 9.90, o sea, 10 pesos. Así que poco a poco tú te puedes hacer tu muestrario con todas las lociones y todos los perfumes de Oriflame para que tengas cómo mostrarle a tus clientes todos los perfumes. Oigan, y en este catálogo vamos a encontrar el lanzamiento de una mascarilla. Una mascarilla que está hecha a base de frutos rojos. Nos va a costar únicamente 99.80, pero miren, es una mascarilla hidratante. Está padrísima. Yo nada más de verla me dan ganas de ponérmela, pero no tengo esa brochita como para ponerla. Me la voy a tener que poner con los dedos. Voy a comprar esa brochita también. Pero esta mascarilla está hecha a base de frutos rojos. Tenemos que probarla toda. Bueno, sabrosuritas, ¿y qué creen? Que Oriflame lanzó como una línea spa nueva que me hubiera gustado que pusieran el olor aquí en el catálogo, pero no lo pusieron. Pero yo me imagino que huele muy rico porque esta línea spa está hecha a base de almendras y de manteca de karité y de sales de mar. Entonces, a de oler yo creo que como sabroso. Aquí van a encontrar en la primera hoja el jabón, ¿ok? Este jabón viene en dos partes. Viene en la parte que exfolia y la parte pues que se deshace el jabón, pero en realidad pues es un jabón que exfolia y te va a costar únicamente 49.90. No vayas a pensar que son dos cosas. Es únicamente es el jabón, no es la toallita. Y si tú lo que quieres es probar todo el set completo, entonces aquí vas a poder encontrar la mascarilla que es el exfoliante, perdón. Vas a poder encontrar el exfoliante que es este y es un exfoliante que te va a ayudar mucho para todo el cuerpo. Vean nada más aquí, se ve como la chava se está poniendo en el cuerpo. Te lo enjuagas y posteriormente te pones el aceite corporal. Este aceite te va a servir tanto para el cabello como para el cuerpo. Y todo ese paquetito te va a costar 429.90 al cliente, precio cliente. Y a ti este precio menos el 30% de descuento. Está padrísimo, ¿no? A mí siempre me antoja comprarme uno. Si tú quieres esa toallita que se veía al principio, esta toalla es para el cuerpo, es corporal, pero todas las toallas de Oriflame secan súper rico, está súper bonita. Y te va a costar únicamente 249.90 por la compra de 200 pesos en el catálogo. Aquí claramente lo dice, ¿eh? No la puedes pedir si no compras 200 pesos en este catálogo. Este producto, o sea, esta toalla no otorga puntos. Así que no te vayas a emocionar pensando que vende muchas toallas porque no te da puntos. En la página número 10 van a poder encontrar estos rastrillos. La verdad es la primera vez que veo que Oriflame saca rastrillos, pero pues obviamente sí los voy a probar. Dice que tiene aquí en la bandita blanca una banda con vitamina E y aloe vera que seguramente se ha de sentir como babosito y te va a ayudar a rasurarte súper bien. Son 3 por 69.90, obvio a nosotros nos sale este precio menos el descuento. Así que para nosotras nos sale súper regalados. Y pues obviamente tenemos que probarlos. Para las chavas que no les gusta mucho pintarse la boca, yo les voy a recomendar estos nuevos tonos de estos labiales que están súper baratos. Solamente cuestan 50 pesos, pero ve los tonos qué bonitos. Y a mí me gusta porque a mí no me gusta pintarme muy fuerte la boca, pero mira, se ve súper ligero, súper bonito y así como que te ves fresca. Entonces, pues está padrísimo para ti misma, para venderlos o para regalarlos. En la página número 19 vas a poder encontrar estos nuevos tonos de barnices, pero sabes que ahorita vienen todos estos tonos así como más pasteles. Estos me gustan y estos tres se supone que son los nuevos. Sin embargo, me choca a mí la verdad, Oriflame, ahí te pasó mi queja. No me gustan estos barnices que son muy chiquitos. Tienen 5 mililitros y no sé, o sea, como que no me gustan. La brochita está muy pequeña, se me acaban más rápido, no sé, no me gustan. Pero pues si a ti te gustan chiquitos, entonces pues esta es la solución. A solamente $49.90, precio público, y a ti te salen como $30 pesos. Obvio vas a encontrar los labiales que son una maravilla. Estos yo los amo, son súper cremosos, huelen rico. Si te los comes saben rico, se ven súper padres, brillosos. Y bueno, o sea, tampoco se te borran a la primera. Y te van a costar $99.90. Precio público, ya sabes, a ti $69.90. Bueno, pues en la página número 25, 24 y 25, vas a encontrar los nuevos tonos de las sombras, que son estos. Este es como un marroncito, como rosita, pero rosita más oscuro. Este sí es como un cobre, está bonito, como un naranja cobrizo. Y este ya es como más, como más terracota. Están muy bonitos y solamente van a costar $49.90. Una de las ofertas que me encanta que la pongan en ofertas es esta maravilla de estos productos que les voy a enseñar a continuación, que es la línea de Pure Skin. O sea, de verdad, estoy asombrada porque ustedes ya vieron a Rodolfo en el catálogo, perdón, en el video anterior. Y la verdad es que no tiene barros. O sea, para su edad, para sus 14 años, que tiene compañeros con mucho acné, Rodolfo no tiene acné. Y les voy a presentar la línea de Pure Skin en vivo y a todo color. Con ustedes, esta loción, que es una loción refrescante, fíjense bien, esta loción es buenísima porque lo que van a hacer los chavos primero es lavarse la cara. ¿Cómo se la van a lavar con esta? No, se la van a lavar con estas dos. Mira, esta es un gel que igual le va a purificar, entonces en la noche y en la mañana se lo va a lavar con este, pero puede intercalarlo con este también, que es dos en uno. Este tiene scrub, es como un exfoliante al mismo tiempo que te lava, pero es muy ligero, solamente tiene como unas pequeñas partículas aquí que al momento de ponérselas en la piel, pues sí se siente así como granos, granosito. Entonces puedes, un día te la lavas con este y un día solamente con este. Este solamente hace espumita. Después de que te lavaste tu cara, ahora sí, con un algodoncito ligeramente, te vas a poner este así con toquecitos, vas a sentir frescura, pero sobre todo eso te va a ayudar a matificar tu piel y a evitar la grasa y los granos y espinillas. Después de que hagas esto, entonces ahora sí vas a usar tu loción matificante, que es una crema que viene de ese tamaño, vean qué bonita. Todo huele súper rico, huele a natural, a hierbas naturales, y este les va a ayudar a estar hidratada su cara, pero a la vez a no estar grasosa. Y además de esto, de toda esta línea de Pure Skin, tenemos la mascarilla. Esta mascarilla, que ahorita pues no está de oferta, pero la pueden comprar más adelante, te la vas a poner dos veces por semana si sufres de mucho acné. Y si nada más tiene poquito tu cliente, tu hijo o tú mismo tienes poquito acné, entonces nada más una vez a la semana. Toda esta línea de productos de Pure Skin es una maravilla. Los amo con amor, porque tienen a mi hijo súper guapo y súper sabroso. Bueno, en la página 33 está la mascarilla que les comenté. Por favor, no dejen de recomendarla. Dicen que es una maravilla, tengo que probarla para darles mi opinión. Pero miren, me gusta como típica mascarilla que sí se queda ahí marcada. Y sí me voy a comprar la brochita para aplicarla de una manera correcta. Y pues recomiéndala mucha, porque a ti te va a costar únicamente 99 pesos y al cliente les va a costar 150. Vale la pena. La brochita te cuesta a ti 69.90 y al cliente 99 pesos. Pero, bueno, 100 pesos. Te la vas a poner sobre la cara limpia y vas a dejarla actuar por solamente 10 minutos. Y enjuagas abundantemente y pues esta te va a ayudar a hidratar. Úsala una o dos veces por semana. Tiene zarzamora, tiene mora azul, tiene frambuesa, en fin. Los frutos rojos ya sabes que son súper buenos para mantener la juventud. Bueno, y en la página número 39 vamos a encontrar un microexfoliante que quita las células muertas de tu piel. Este yo lo tengo y les puedo decir que es una maravilla. De hecho, se lo pongo a mi esposo. Qué bueno que no ha visto que lo usan las mujeres porque también hay así como para hombres. Pero yo le pongo este a mi esposo y me lo pongo yo a mí. Y la verdad es que está muy bueno. Tiene manteca de carité, exfolia, no te queda la piel toda irritada ni nada. Pero fíjense que en esta campaña salió una esponjita que es pues una maravilla por lo que se ve. La verdad no la he usado porque pues no la habían sacado. Pero se supone que esta esponjita viene directamente desde Asia. Y pues dice que viene de una raíz japonesa conocida como Konhack. Más o menos así se llama. Esponja natural Konhack. Y a nosotros nos va a costar 69 pesos, pero al cliente 99 pesos. Dice que elimina las impurezas, promueve la renovación celular. Y pues como es un exfoliante natural, pues nos va a ayudar a quitar las células muertas de la piel. Dice que mira, te cabe como en una palmita. Yo creo que estará así de 6 centímetros, dice. Dice que primero la mojas con agua tibia. Te esperas a que se suavice. Agarras y le pones una gotita de este y te empiezas a exfoliar tu cara. Después ya la enjuagas y la dejas secar. Y bueno, pues también hay que probarla. Y bueno, de ahí nos vamos a brincar a un desmaquillante que fortalece las pestañas. Es un desmaquillante suave. No vayan a pensar que es así como esos que son bifásicos o que tienen mucha grasa. Este es suave. Pero tiene vitamina B y pues se supone que eso ayuda a que las pestañas te crezcan más sanas y más fuertes. La diferencia de este es que es más suave que cualquier otro desmaquillante que encuentres en el catálogo o en el mercado. Y pues está de oferta. Normalmente cuesta $239 y ahorita va a costar precio público $180 pesos. A ti te sale mucho más barato. ¿Cómo te recomiendo que te lo pongas? Con un map de algodón. Te lo que dejas tantito así en el ojo. Como unos 10 segundos. Y ya que pasaron los 10 segundos, ahora sí te frotas. Si tú lo haces directamente luego, luego no va a funcionar. Entonces trata de mantenerlo unos 8 segundos, 10 segundos. Y después ya lo frotas poquito. Y vas a ver que va a desprender toda la máscara de pestañas y el delineador y todo lo que te hayas puesto en tu ojo. Pero de una manera suave. Bueno, y vamos a encontrar también en la página 50 los shampoos que vienen en presentación de 250 mililitros. Que viene el que es para cabello seco, el acondicionador y también un shampoo anti caspa. Este es buenísimo. Mi esposo siempre usa el Head & Shoulders. Pero desde que probó este, le gustó. Fíjate, entonces para que mi esposo cambie de shampoo, la verdad es bastante, pues sí, difícil. Y lo hizo con este shampoo. Entonces, bueno, ahorita nos va a costar a nosotras únicamente. Si compras un producto de este catálogo, te va a salir en 69.90. Bueno, a ti menos tu descuento. Están súper baratos, ¿no? Oigan, en la página número 59 vamos a encontrar las famosas pastas de dientes de Oriflame. Que no tienen triclosan, que son naturales, que son buenas. 100% libres de triclosan. Que ya saben que el triclosan es malísimo para el esmalte de los dientes. Y a la larga te van debilitando las encías y te caen los dientes. Entonces, te recomiendo ampliamente estas pastas de dientes que son buenísimas. Esta tiene un sabor como a mentol, como a hierbabuena. Esta y esta son más frescas. De hecho, esta es más fresca. Esta tiene como un ligero sabor a bicarbonato de sodio, que realmente yo creo que sí tiene, porque pues nos ayuda a poner los dientes más blancos. Y pues nada más van a venir al precio de 39.90, menos nuestro descuento. Están súper baratas, así que es el momento de que te hagas de tus pastas de dientes. Vamos a encontrar ofertas hasta el final de su catálogo. Que van a ser por tiempo limitado. Fíjense bien, este paquete, esta crema es una maravilla. Huele súper rico, pero además es una mascarilla, es una crema mascarilla para tu cabello. Te va a ayudar muchísimo a restablecer las puntas secas y a darle sedosidad y cuerpo a tu cabello. De este lado, pues está el shampoo y el acondicionador. Este tiene 200 mililitros, o sea que es un paquetito, yo creo que es un poquito más grande que esto. Ok, pero los tres productos únicamente te van a costar, bueno, al cliente 250 pesos, solamente del 23 al 5 de abril. Bueno, a nosotras menos nuestro descuento. Pero si tú lo pides después del 5 de abril, ya te va a costar más carito. Así que, bueno, y esta vez vamos a encontrar las fragancias, a diferencia de otras campañas, vamos a encontrar las fragancias al final de nuestro catálogo. Pero fíjense que vamos a estar como en algunas fragancias, vamos a estar regalando un descuento aproximadamente como del 55% en cada fragancia. Porque fíjense, esta fragancia normalmente, la fragancia de poses que tienen mucho fijador, normalmente cuestan como 500 pesos. Aquí dice 700, pero en realidad siempre están como en 500 y algo. Después, cuando las ponen en promoción, lo más barato que han llegado a estar es en 399, o sea 400. Ahorita las vas a poder conseguir a solamente 300 pesos si compras un producto de este catálogo o si compraste un producto en el catálogo pasado. Pero recuerda que este, menos tu descuento, te va a salir, o sea, súper barata estos perfumes. Te van a salir en 210 pesos a ti, que eres su socio o socia, pero son perfumes así 100%. Entonces, el tiempo de duración y la fijación que tienen es muchísimo más alta que cualquier loción de Oriflame. Tienes que ver siempre que aquí, si dice aquí perfume, entonces significa que el fijador es súper bueno y que te va a durar todo el día. Si dice Eau de perfume, es que es una loción. Entonces, vamos a encontrar estas a súper precios, solo 210 pesos para ti. Y vamos a encontrar también estas, que estas, por ejemplo, sí son Eau de tolit. Eau de tolit, mira aquí dice. Y eso significa que pues no duran tanto como los perfumes, pero son muy, muy ricos. Este huele como por a chavos, este huele así como más fresco y este huele como más amaderado. Y pues te van a salir ahorita en 220 cualquiera, a ti más barato, ¿no? Porque eres socia. Y bueno, vamos a encontrar este. Ay, miren, este sí tiene para oler. Mmm, huele bien rico. Ay, qué rico huele. Cuesta 279.90. Mmm, y normalmente cuesta más caro. Ay, sí, de verdad huele muy rico, ¿eh? Huele así como esta sabrosurita, vean nada más. Bueno, no me gustó esa. Ah, este sí me gusta, miren, está más sabrosón. Bueno, miren, está el Eclat, está este. Este no le voy a frotar porque ya sé a qué huele y huele como más amaderado, ¿saben? Como más para gente grande. No me gusta tanto, pero también huele rico. Y pues también viene a un... Uy, mi marido se va a morir. Este es su perfume favorito de Oriflame. Porque fíjense que no es perfume, es Audetoliette, pero le dura todo el día. Y estamos esperando a que saliera de descuento y ahorita va a estar, fíjense, en 250 pesos. Pero a mí, menos el descuento, súper, súper bien. No, se lo voy a pedir. Este huele súper rico. O sea, de verdad es fresco, pero a la vez es así como muy masculino, sabroso, como para ir al antro. Y bueno, vamos a encontrar también los perfumes de mujer. Este perfume se lo recomiendo mucho a una persona, no sé, pues mayor, de los 40, de los 50, de los 60. ¿Por qué? Porque es muy dulce y a mí no me gustan tan dulces y se lo regalé a mi abuelita. Pero, pues si te gustan los perfumes dulces, pues adelante. Lo puedes frotar. Lo hueles y... Ay, huele como dulce y a flor, ¿sabes? No es mi valor favorito. Pero, al pedir el perfume, te van a regalar este labial, que ya sabes, que es un labial icónico y que tiene, pues, filtro también para los labios, para protegerte tus labios y para retrasar los signos de la edad en los labios. Y este te va a salir en 300 pesos, pero a ti, pues más barato. También va a estar este de ofertas. Si compras este, te regalan el delineador. Oye, si tú vendes, o sea, fíjate, compras este a precio súper barato. Este normalmente está en 500, lo vendes en 350. Y aparte vendes este en 199, no manches, o sea, tu ganancia está súper genial. Este sí huele muy rico. Bien, para recordar, darles una... Ay, huele... Ay, este huele muy rico, amigas. Sabrosulitas del Oriflame. Ay, huele muy sabroso. Huele así como para ir a algo, a una reunión, algo. No para el diario. Para el diario yo tengo este. Este está muy dulce, pero este está muy fresco y me gusta mucho. Y pues también vamos a encontrar esta prebase, que es una maravilla. La página 87. Es una prebase que te va a ayudar a que tu maquillaje dure mucho más. Lo primero que tienes que hacer es limpiar e hidratar tu piel con tu rutina básica, pues, del sistema de belleza que estés ocupando. Bueno, después vas a ponerte un poquito de prebase y después te vas a poner tu maquillaje normal. Pero ¿sabes qué es lo que va a hacer esta prebase? Que te va a dar como luminosidad y aparte te va a hacer que tu maquillaje te dure mucho más. Y mira, te da luminosidad. Bueno, aquí es una foto, pero en realidad la debes de usar y siempre está caro, ¿sabes? Siempre está como en 300 y algo, que ahorita solamente va a estar en 199.90. Para nosotras, únicamente en 149.90. Y pues, la verdad, vale la pena porque siempre está carita y ahorita es cuán. Y bueno, lo que sí les quiero contar es que viene un organizador bien cariñoso. Está cariñoso, pero vale la pena. Si tú eres rica, pues cómpratelo. Pero si no eres rica, pues véndelo. Pero pues, ¿sabes qué? Lo puedes comprar y lo puedes rifar. Y si no se venden todos los boletos, a lo mejor resulta que te lo quedas tú. Pero además, con todos los boletos que vendiste en la rifa, ya sacaste lo que te costó. Y aparte se te queda a ti. Yo sí lo haría, ¿sabes? Porque mira, el precio es de 650 para cualquier cliente. Pero si lo rifas en unos, no sé, 10 boletos de 100 pesos, le vas a sacar 1000 pesos. Si nada más vendes 8 boletos, ya sacaste 800. Pero si gana uno de los dos que no vendiste, es tuyo. Y mira, está padrísimo porque, o sea, tiene esta maravilla para guardar los aretes. Está padrísimo. Aquí tiene como un apartamento. Creo que es para cuando te vas de viaje y necesitas como llevarte tus cosméticos. En una parte llevas los cosméticos y en una parte llevas las alajitas. Está bien padre, ¿no? Oigan, y les quiero comentar que hay un lanzamiento de la nueva Glacier Fire. O sea, fuego. Ya hay una verde y una azul. Ahora va a haber una como naranja. Y pues no sé a qué huele. A ver, se los voy a decir. Dice aquí limón persa, madera y menta. Veamos. Huele rico. Verdad, no es mi hit. Huele rico. ¿Saben? Huele como a chavito. Muy chavito. Como para mi hijo. Para mi esposo no me gusta. Porque huele como a limón. Como a... Sí, como a menta con limón. Como para mi hijo. Como para chavito. Pero bueno. Vean el precio. Es una maravilla. O sea, para el cliente 180 pesos. Y para nosotros, o sea, quítale el 30% de descuento. No manches. Está súper económica para un regalo. O para tu hijo, ¿no? Y pues miren, aquí está el azul. Aquí está la verde. La azul huele más rico que la verde, la verdad. Y miren, viene con su jabón, su deshorodante y todo por esta cantidad. No manches. O sea, si tú vendes, compras esto, vendes este, este y este y le ganas el doble. Oye, y por último, pues una oferta que no te puedes perder es los jabones de Dreamsoft. Que lo único, no es que se llamen Dream porque te vas a dormir. Sino que el aroma es suave, suave, suave como la noche. Y la verdad es que son aptos para piel sensible. Porque casi podría compararlos con los jabones que son neutros. Hacen una espuma súper cremosita y la fragancia es floral. Pero son como los neutros porque no te lastiman. Porque no tienen mucho jabón. No sé cómo explicarte. Pero la verdad son súper suavecitos y te dejan cremosita la piel. Y ahorita están de súper descuento. Tres jaboncitos por $70 pesos a ti más barato. O sea que no andes comprando jabones de otras marcas con químicos que lastiman tu piel. Algo que también les quiero comentar es que el bloqueador solar a un precio súper económico. Y es con el factor de $50. Entonces la verdad vale mucho la pena a solamente $99.90. O sea, para nosotras únicamente $69.90. Vale mucho la pena. No se les vaya a olvidar pedirse su bloqueador. Y bueno, sabrosuitas, pues ya me voy. Espero que les hayan gustado los imperdibles del catálogo número 5. Oigan, a veces hay personas que me dicen, no, 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 no me gustó nada de este catálogo. Está todo horrible. O sea, no es de que esté todo horrible. O sea, es de que tú no estés comprando tus cosas de uso básico. Si ya tienes la membresía de Oriflame, o sea, como por qué compras un jabón palmolive, un jabón sets, un jabón, no sé, una pasta de dientes colgates. Y te estoy diciendo que tiene triclosan y que tiene partículas que al tragártelas sin querer te hacen daño a tu cuerpo. O los shampoos que tienen muchos químicos y a la larga te van haciendo caer tu cabello y te quedas pelón. O sea, ¿por qué no mejor comprar tus artículos de uso básico en Oriflame que además te los mandan a tu casa y que además te salen súper económicos? Entonces, ¿qué esperas si no tienes la membresía de Oriflame y quieres adquirir alguno de tus productos y eres de México o eres de otro país? Pues entonces, lo único que tienes que hacer es irte a www.oriflame.com y entonces en automático te direcciona a tu país. Y ahí le vas a poner ingresar y registrarte. Ahí te registras, pones todos tus datos y si quieres ser parte de mi red, pues aquí abajo ya sabes, te dejo mi número de socia de México o el internacional. Pero si quieres pertenecer a otra red también, tú eres libre de inscribirte con quien tú quieras. Lo importante es que empieces a conocer y a disfrutar de todos los beneficios y de toda la maravilla del mundo de Oriflame. Y si tú quieres ganar dinero recomendando y ganar premios, entonces lo único que tienes que hacer es compartir esta oportunidad de ser parte de Oriflame y crecer poco a poco con todas las personas que vas conociendo. Aquí en mi canal de Oriflame, pues también puedes ver videos de cómo prospectar por Facebook, de cómo prospectar en la calle. Entonces puedes ver qué te puede ayudar para que tú vayas iniciando tu red y pues empieces a tener un dinerito extra que no nos queda nada mal. Adiós, sabrosurita, te quiero mucho y quiero aprovechar para mandar saludos a toda la red de Chilpancingo, en donde está Mayrita. Felicidades a Mayrita porque llegó al 21%. Felicidades a toda su red que la apoya, felicidades a Inés. Quiero mandarle saludos a Valeria, es una pequeña, preciosa, que va a heredar el negocio de Oriflame de Monce. Entonces, Chocho Brown te manda saludos, Vale. Saludos, Vale, te queremos. Y quiero también mandarle saludos a toda la red de Lili, de Uva y de toda la red de Acapulco. Y también, pues si tú eres de México, pues yo soy de la red de Acapulco, aunque yo vivo aquí en México. Pero si tú eres de cualquier red aquí de México y de otro estado de la República, pues igual saludos a ustedes, sabrosuritas, a todas las que me escriben, a todas las que están empezando aquí en el mundo de Loriflame. Saludos a Anita Burgos que le robaron, iba a pagar su pedido de Oriflame, iba a pagar 3 mil pesos de su pedido porque ya vende mucho. Y afuera de ahí del Banco Azteca le robaron los 3 mil pesos. Pero yo le dije a Anita, no te preocupes porque lo que te quitan se te regresa y es súper multiplicado. Así que saludos a Anita, te admiro mucho porque le eches muchas ganas, porque vendes mucho. Y pues saludos a Anita, saludos a Monse, que va creciendo, a Denise, que está en su red. Ay, bueno, son un buen de personas que quisiera saludar, pero en el momento pues se me olvida. Y pues muchas gracias a todos por ver este canal y nos vemos en el próximo video de Pritipad. Nos vemos en el próximo video de Pritipad. Adiós, sabrosurita, que te gusta Loriflame. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Bye. Bye. Bye.